No, vamos a verlo Oh, Cardenita, que bonito Que bonito Y luego te dicen el rúquice de Predavo que no puede levantar más el rúquice de vida Eso es bastante un puto gran pero... Hostia, ésta si te pilla te meto una agarita tú Agua 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 ¡No me valientes! Me está yo cargando con todo el bolso. No, escucha, si te pillo una cría idiota... Bueno, vano y no salgas, eh. ¡Vamos, no salgas! Uy, no queremos salir abajo. ¡Vamos, eh! ¡Qué bueno! Esta sí va buena. ¡Venga, déjale pasar, a ver si le pillan el bebé! Sí. ¡A ver qué se pica, a ver qué está viendo! ¡Me han hecho la plaza, tío! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Solo, ya! ¿Qué pasa tío? Si se me ha movido la pepiña... ¡Arriba! ¡Puuh! 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 ¡Chucha! ¡Haz! Y picante. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!